Y es... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a entrar ahora a la primera enseñanza del día de hoy Se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 32 al 54 Allí se encuentra la primera enseñanza del día de hoy Ya los ministros están preparados Nuestro hermano evangelista nacional Que ya casi se está yendo El lunes se va a nuestro hermano Yohanan Arisa A predicar la palabra del Señor A fundar una nueva misión en el Estado Barina Así que hermano Yohanan Arisa Nos da la lectura el día de hoy Amén Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación Y la condenarán Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron Y he aquí más que Jonás en este lugar Nadie pone en oculto la luz encendida Ni debajo del almud Sino en el candelero Para que los que entran vean la luz La lámpara del cuerpo es el ojo Cuando tu ojo es bueno También todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu ojo es maligno También tu cuerpo está en tinieblas Mira pues No suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz No teniendo parte alguna de tinieblas Será todo luminoso Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor Padre te damos gracias por tu palabra Señor tu palabra es espíritu y es vida Te pido Señor que utilice a nuestro Pastor Juan Rafael Luque Que tu Espíritu Santo ponga la palabra necesaria Junto a lo que estaremos aquí hablando tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén y Amén Que Dios nos bendiga Amén Que Dios nos bendiga Amén Gloria al Señor Que bueno estamos estudiando cosas muy importantes En el libro de San Lucas Y ahora encontramos que en este subtítulo Es que la gente están pidiendo señal Están pidiendo señal para ver cuando es el tiempo Y pero antes de eso ayer aprendíamos Que se le acercó alguien y le dijo al Señor Bienaventurado el vientre donde naciste Los senos de donde mamaste Pero el Señor dijo antes Bienaventurados los que oyen mi palabra Los que oyen mi palabra y la guardan Hermanos queridos hay una bienaventuranza Y el diablo sabe que hay felicidad en leer la palabra En oír la palabra Y por eso es que siempre pone tropiezo Por eso es que Satanás siempre Cuando usted está oyendo la palabra Mire no falta un diablo que se le atraviese Si está en el culto Oyendo usted la palabra Pues no falta Una persona de esas que les gusta Causar problemas Y se le pone a un lado Hablarles para que usted no atienda la palabra Porque hay una bienaventuranza Hay una palabra de felicidad Bienaventurado significa Tres veces feliz Entonces como Satanás sabe Que toda persona que lee la palabra Que va al culto Oír la palabra Es feliz Entonces Satanás Está interesado en que nadie Nadie sea feliz Sino que todos seamos unos amargados Si usted vive amargado Si usted todo el tiempo Anda histérico Anda bueno Bueno lo que tiene que acercarse Al lugar donde está la palabra A través de los matutinos Le llegamos con la palabra A su propia casa Ahí donde está En su cuarto Donde esté Quizás está enfermito Quizás usted está en su trabajo Ahí le llega la palabra A través de estos matutinos Ok Y entonces aquí la gente demanda señal El señor pues le dice Que no se le dará otra señal Sino la señal de Jonás ¿Por qué habla de Jonás? Porque Jonás fue comisionado Hablarle a los ninivitas Esa ciudad Era esa gente Era malvada Era muy malvado Jehová había decidido Acabar con ellos Porque se estaban portando mal Se estaban portando mal Y entonces Jehová Manda a Jonás Manda a Jonás Para que les hable Jonás aunque tuvo Una desobediencia Él se fue hacia otro lugar Porque él de verdad Conociendo que Jehová es misericordioso Que Jehová es amor Y que él Si Jehová Si Jehová Este La gente ninivita Se arrepentía Los iba a perdonar Entonces él no quería Perder el plomazo Él quería ir Con plomo seguro A matar seguro Que si él iba a dar mensaje Que de verdad Se iba a cumplir Porque la orden era De decirle a los ninivitas Dentro de 40 días Ninive será Destruida Entonces Como Jonás sabía Quienes eran los ninivitas Entonces él Iba muy contento Pero sucede Que se puso a pensar No dice Esa gente se arrepiente Y voy a perder yo Mi plomazo Voy a perder yo Mi mensaje No puede ser No, no, no Mejor yo no voy para allá Porque yo conozco a Dios Yo sé que El hombre es tan misericordioso Él es tan bueno No, seguro Mejor yo me voy Para otro lugar Yo agarro por otro camino Pero al final El Señor Trabajó en él De una manera u otra Bum Apareció En Ninive Hermano querido Y les predicó ¿Qué hicieron los ninivitas? Los ninivitas Lo que hicieron Fue arrepentirse En ayuno Oración Y cilicio Se arrepintieron ¿Qué les hizo Dios? Nada Nada Porque eso Eso es cumplimiento Si alguien viene Al Señor Y le pide Perdón Mire puede ser El peor La peor Persona Que esté viviendo Sobre el planeta Tierra Puede ser un matón Puede ser lo que sea Al venir al Señor Que es Todo misericordia El Señor Lo perdona Y se olvida de eso Él perdonó A los ninivitas Pero aquí Cuando dice Que la señal de Jonás Es porque Esa gente Que le estaban oyendo Era una generación Malvada Era una gente Que le estaba oyendo Porque se amontonaron Así bastante gente Se apiñaron Para oírla Pero era Era gente mala Estaban pidiendo señal Le digo Pero bueno Jonás Jonás Va Adelante Va adelante De ustedes La reina de Saba Va a servir de juez Contra ustedes ¿Por qué? Porque Los ninivitas Se arrepintieron La reina de Saba Llegó Y dio testimonio De lo que había visto En el reino de Salomón Y esa gente Que había Estaban viendo algo Porque los ninivitas No vieron milagros Hermano Los ninivitas No vieron milagros No vieron paralíticos Levantarse Los ninivitas No aparecieron por ahí Ciegos sanados No Solamente un mensaje Y ellos se arrepintieron Este pueblo El cual estaba ahí Rodeando al Señor Ellos habían visto Las señales Que Dios hace Como Dios se había manifestado En ellos Todavía Estaban pidiendo señal Para ver Para ver Si creían O no creían Que más señal Jonás Los va a juzgar A ustedes Los ninivitas Los van a juzgar A ustedes ¿Por qué? Porque ellos No vieron Lo que ustedes Han visto Y se arrepintieron Y ustedes Que han visto Más que ellos Han visto Los milagros Ustedes no se han arrepentido Y le dice aquí El versículo 32 Del capítulo Del capítulo 11 De Lucas Dice Los hombres de Nínive Se levantarán En el juicio Con Con esta generación Y la Condenarán Porque a la predicación De Jonás Se arrepintieron Y aquí Más que Jonás En este lugar Más que Jonás ¿Quién era Que le estaba hablando Mi Señor Jesucristo? No era cualquier cosa Haciendo milagros Entre ellos Hablando Esa palabra Poderosa El mensaje De Jonás Fue Dentro de 40 días Ni ni me será Destruido Ese es el mensaje Si comparamos El mensaje De Jonás Que fue de juicio Al mensaje Que Jesucristo Vino a dar De amor De compasión De misericordia Que otra señal Podían pedir Esa gente Les estaba hablando El mismo Jesucristo Y ellos No lo entendían Hay veces Que usted Desprecia La enseñanza De cualquiera De los hermanitos Humildes Que hablamos Aquí en este lugar Personas que no somos Doctores en leyes No somos teólogos No Casi que somos Teólogos Pero para Cristo Hermanos queridos Y usted dirá No hombre Que me puede enseñar Ese pata en el suelo Pero no sabiendo Que el que nos dirige Hablar aquí Es el Espíritu Santo Enviado Por nuestro Señor Jesucristo Nuestro Padre Celestial Mandó el Espíritu Santo ¿Para qué? Para que convenciera Lo convenciera A usted A mí Y a todos Que tenemos Que creer En Jesús Y le dice Los ninivitas Se levantarán En el juicio Y los condenarán Porque ellos No vieron Lo que ustedes Están viendo ¿Qué espera El pueblo de Guanare De portuguesa De Venezuela Y del mundo entero Que esta palabra Está saliendo Por todos los medios Por todos los medios Por televisión Por radio Por el internet Cosa que antes No se veía En el tiempo De Nínive No había nada De eso Solamente ellos creyeron Un mensaje Tan corto Tan corto Tan contundente Y de juicio Y ellos Lo creyeron Y lo que hicieron Fue arrepentirse ¿Qué espera usted Amigo Amiga Si día tras día Se le está hablando La palabra No se le está hablando De cualquier hombre No se le está hablando De un gran filósofo Un Aristóteles Un Stalin Un hombre de esos Que han hecho historia Para mal o para bien Le estamos hablando Del Hijo de Dios De Jesucristo Que vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Usted y yo Estábamos perdidos Pero Jesucristo Vino a buscarnos No ve que es misericordia Pero que pasará En aquel día Quizá usted Cuando aparezca En el juicio divino Después de haber oído Tanto la palabra Por estos matutinos Por la vigilia internacional Por las casas Por las escuelas dominicales Hermanos queridos Y todavía usted Está esperando ¿Qué está esperando? Una señal La señal que le puede llegar Es la muerte Y entonces Nunca iba Como dice nuestro hermano Juan Flores Dice Nunca fue a la iglesia En vida Y después de muertos Si lo llevan No va Sino que lo llevan No espere El carro Fúnebre Dice Juan Flores Lo invitamos Hoy A que usted Se una A ese pueblo Que hemos creído Que Jesucristo Es el salvador Del mundo Pasamos A otro subtítulo Que es La lámpara Del cuerpo Dice Nadie pone En oculto La Nadie pone En oculto La luz Encendida Eso es lógico Eso está más claro Que darle un palo Al suelo Como usted va A agarrar Una vela Todo está oscuro Y usted prende Una vela Y la mete Abajo de la cama Para quien va A alumbrar Será a los ratones Que pasen por ahí Hermano Pero no se ve La luz Y aquí dice Nadie pone En oculto La luz Encendida Ni debajo Del almud Sino ¿Dónde? En el candelero En el candelero En alto Para que Alumbre A toda la casa Y dice Para que Los que Entran Vean La luz Dice La lámpara Del cuerpo Es el ojo Cuando tu ojo Es bueno También todo tu cuerpo Está lleno de luz Pero cuando tu ojo Es maligno También tu cuerpo Está En tiniebla Parece mentira Pero Depende Y en estos días Le hubo Puerta Hacía mención De lo que Utilizan Si uno se pone Unos lentes Amarillos Ve todo amarillo ¿No? Entonces Se cuenta De un hombre Que una vez Llegó A un bar Era un Borrachito Un borrachito Pero se puso Unos lentes Unos lentes verdes Unos lentes verdes Y cuando llegó Se sentó Allí Y pidió Una cerveza Lo que tomen Los borrachitos Y entonces De repente Llega un hombre Ahí Y Puñalea Otro Bueno Cayó muerto El hombre Y la gente Salió corriendo Y el que estaba ahí Era el El que tenía Los lentes verdes Entonces Llegaron A preguntarle ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el hombre Con los lentes verdes Le dijo Yo no sé Yo sé que yo llegué A este lugar verde Me senté En esa silla verde Pedí una cerveza verde En eso Llegó un hombre verde Sacó un puñal verde Y se lo vertió Por la barriga verde Al otro Y cayó El hombre verde Y eso fue lo que Usted vio Nada más Le dijo Bueno Le dice entonces El jefe de la comisión Le dice Agárralo Y métanlo Preso Hasta Que llegue El año verde Entonces Si su ojo Es bueno Pues todo el cuerpo Es bueno Está en luz Por tacón El chiste Lo metieron Para sacarlo El día verde El año verde ¿Cuándo será eso? ¿Y sabe cuándo? Hermanos Amados Si usted tiene Un ojo bueno Bueno Su cuerpo Está lleno de luz Por eso es que Algunas personas Cuando no tienen a Cristo Y andan en tinieblas Andan metiendo el ojo Por todos lados Desesperados Porque está en el ojo La enfermedad Y lo que Percibe el ojo Eso llega Al cerebro Y entonces Sucede que eso Es lo que daña Por eso es que Si usted tiene Un ojo bueno Un ojo bueno Es que si usted Ve a una persona Que es así Medio loco Usted Si usted tiene El ojo bueno No lo ve como loco Sino como Lo ve como Una persona Digno de misericordia Si usted tiene El ojo bueno No ve lo malo En los demás Sino que usted Ve el bien Que hay en ellos Puede tener Muchas cosas malas Pero si usted Tiene un ojo bueno Usted va a reconocer En esa persona Lo bueno Quizá usted Que es casado Quizá su esposa Puede tener Muchas cosas malas Pero una cosa Debe tener La buena Si usted Tiene el ojo bueno Usted está sano Yo estoy seguro Que usted va a ver En su esposa Lo mejor Que ella tiene Y no lo peor Igualmente la esposa Si la esposa Es sana Si tiene Una vista buena Entonces Ve en su esposo Lo bueno Y no lo malo No le ve La nariz torcida Ni le ve Los ojos volteados Ni le ve Las cosas malas Que él tiene Que le ve Lo positivo Por eso Es que nosotros Tenemos que vernos A través de los ojos De Cristo ¿Por qué? Porque los ojos De Cristo Son buenos Y si nos miramos Con los ojos De Cristo Que estamos en luz La Biblia dice Que si tenemos Comunión Unos con los otros La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Tenemos que procurar Y yo una vez Le decía Señor Dios mío Si mis ojos Es motivo De tropiezo Para mi alma Señor Cámbiame mis ojos Señor Cámbiame mis ojos ¿Por qué? Porque hay veces Que lo que hay dentro Lo demostramos Con los ojos Hay veces Personas que hablan Con los ojos Porque eso Sale de aquí Del corazón Cuando un hombre O una mujer Codician algo Se le salen Los ojos Cuando una dama Va a esa vitrina En los centros comerciales Y ven Cosas tan bonitas Pero no hay real Ay Dios mío Se entretienen Ahí para grabarlo Bien grabado Pero hasta ahí No hay real No se puede comprar Hermano Lo que usted Perciba por los ojos Eso es lo que usted Va a tener en el corazón Yo le pido En el nombre Que vea las maravillas De Dios Que vea la grandeza De Dios Digo un hermano Yo cuando veo Una mujer bien bonita Le digo Señor Gracias Por haber hecho Tantas bellezas En el mundo Para uno Ver Lo que tú Has creado Cuando voy a Mérida Decía él Y veo esa merideña Con los cacheticos Coloraditos Digo Ay Señor Gracias por haber hecho Tan bonitas cosas Hermano Depende Del ojo Así está su alma Que Dios nos ayude Para tener luz Que esa luz Resplandezca Que nunca escondamos La lucecita Sino que la pongamos En alto Donde usted esté Testifique del Señor Jesucristo Hable del Señor Aunque esté rodeado De pura gente Quizás contraria Levante la luz De Cristo En su vida Y en nuestras vidas Para que así Sea glorificado el Señor Que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Seguimos la enseñanza Me corresponde el versículo 35 Al 37 Y dice Mira pues No suceda Que la luz que en ti hay Sea tiniebla Así que Si todo tu cuerpo Está lleno de luz No teniendo parte alguna De tinieblas Será todo luminoso Como cuando una lámpara Te alumbra Con su resplandor El apóstol Pablo Dijo una palabra Muy importante Dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí Todas Son hechas nuevas Ahora Jesucristo dice No suceda Que la luz Que en ti hay Sea tiniebla Dios Nos ha venido hablando Nos ha venido enseñando A través de su palabra Como el creyente Debe de conducirse Porque sabemos Que hay diferencia Entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve Nosotros somos La luz del mundo Jesucristo dijo Vosotros sois La luz del mundo Pero mi Señor También dice Yo soy La luz del mundo Y el que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida De manera que El creyente El creyente El hombre La mujer Que busca a Dios Debe tener una vida Llena de luz Porque sabemos Que no hay comunión La luz Con las tinieblas Es lo que Dios Nos está enseñando En este versículo El versículo 36 Dice Así que Si todo tu cuerpo Está lleno de luz No teniendo parte Algunas de tinieblas Será todo luminoso Como cuando una lámpara Te alumbra Con su resplandor Nosotros somos La luz Aquí en la tierra ¿Para qué? Para alumbrar A todas las personas Que están en tinieblas Pedro escribiendo Dijo Que nosotros Somos Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que Anunciemos Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Nosotros Que en otro tiempo No éramos Pueblos Pero ahora Somos pueblos Antes No habíamos Alcanzado Misericordia Pero ahora Hemos alcanzado Misericordia Ahora Antes Una vida Llena de tinieblas Pero ahora Tenemos La luz De Cristo El pastor Juan Decía De lo que Dijo Juan El apóstol Juan Decía Algo El hermano Juan Juan Luque Decía Algo Que dijo El apóstol Juan Que dice En primera De Juan Capítulo 1 Versículo 7 Si andamos En luz Como Él Está en luz Tenemos Comunión Los unos Con los Otros Y la sangre De Jesucristo Nos limpia De todo Pecado Usted Que está En tiniebla Usted Amigo Que me está Oyendo Su vida Está en tiniebla Déjeme decirle Que la luz De Cristo En este Momento Quiere Alumbrar Su vida Quiere sacarlo De la tiniebla A su luz Admirable Ve yo Cuando mi señor Inicia su ministerio Cuando comenzó A predicar Él dijo El pueblo Que estaba En tiniebla Vio Gran luz Jesucristo Se presenta Como luz A las naciones Porque Él le ama Y quiere salvarle Él está enseñando Esta palabra Porque sabemos Que las cosas Que se escribieron Antes Para nuestra enseñanza Se escribieron El versículo 37 Dice Luego que hubo Hablado Le rogó Un fariseo Que comiese Con él Y entrando Jesús En la casa Se sentó A la mesa Ahora Vemos Lo que Jesucristo Va a comenzar A hablar Todo empezó Porque mi señor No se lavó Las manos Antes de comer El pastor Puerta Nos explicaba Esta mañana En el altar Familiar Que los judíos Para comer Se lavaban Se lavan Siete veces Las manos Y mi señor Aquí Aquí En el texto Bíblico Más adelante No se lavó Las manos Y ahora Comienza A hablarles A los fariseos Y hablarles A los intérpretes De la ley Hay una gran enseñanza Para nosotros De ser luz Si nosotros Estamos en luz Hermanos queridos Vamos a resplandecer A todas las personas Dios nos está llamando Y así Como comienza A explicar El versículo 38 En adelante Que le corresponde A nuestro hermano Juan Flores Dios nos seguirá enseñando Que no solamente Debemos limpiarlo De afuera Sino que nuestra alma Nuestro espíritu Nuestro ser Debe de estar Totalmente En la santidad Que a Dios Le agrada Que Dios Me les bendiga Y que Dios Me les guarde Amén Y Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno entramos Al párrafo Donde dice Jesús Acusa A fariseos Y a intérpretes De la ley Invitaron al Señor A comer Y pasó De una vez A la mesa Hay personas Que lo invitan A comer Y se quedan Por allá En las esquinas En los rincones No hermano Pase Si lo invitaron A comer Pase adelante Y se sienta A la mesa Porque dice Un llanero Cuando es a comer Es a comer Y cuando es a pelear Es a correr El Señor Lo invitaron A comer Y se acercó Con toda humildad Y se sentó A la mesa Y dice Que el fariseo Cuando lo vio Se extrañó De que no se hubiese Lavado Antes de comer No se lavó Las manos El Señor Pero el Señor Le dijo Ahora bien Vosotros Los fariseos Limpiáis Lo de afuera Del vaso Y del plato Pero por dentro Estáis llenos De rapacidad Y de maldad Todo lo que El Señor hizo Toda su vivencia Todo lo que Le rodeó Al Señor Es una enseñanza Para nosotros Él no está diciendo Acá que no nos Lavemos la mano Para comer No Él no se la lavó Porque él quería Enseñarnos algo Quería enseñarle Algo acá A los fariseos El fariseo Se sorprendió ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que no se lavan Las manos Para comer? Y el Señor Comienza a hablarle Y a decirle Aprovechó la coyuntura Por eso que Cuando nosotros Andamos en el taxi En la buseta En la escuela En el liceo En la universidad Cuando Nosotros Nos preguntan Algo acerca Del evangelio Aprovechamos la coyuntura Para hablar del Señor Aquí el Señor Jesucristo Aprovechó la pregunta El pensamiento De este fariseo Y no se lavo Las manos Estaba sorprendido Y el Señor Le dice Ustedes Realmente Lávanlo De afuera Del vaso Del plato Pero por dentro Está lleno De maldad De inmundicia Oiga Es muy importante Andar bien vestido Es muy importante Lavarlo De afuera Del vaso Pero también Lo de adentro Y hay muchas doctrinas Hoy en la actualidad Que Entra en mucha controversia En cuanto a esto Dice Bueno El Señor Jesucristo Lo que le interesa Es como estamos Por dentro No lo de afuera No lo de afuera También dice acá El Señor Es importante Lo de afuera Pero lo de adentro También Porque si Usted va a servir Un vaso con agua Pero resulta Que el vaso Con agua Está por dentro Está limpiecito Y el agua Limpiecita Cristalina Pero por fuera Está lleno De caca De gallina Está sucio Y usted ve El agua limpiecita Por dentro Pero por fuera Está sucio Usted no se va a tomar Esa agua El Señor Quiere que nosotros Estemos limpios Por dentro Y por fuera No es así Como dicen algunos No Contar que el Señor Vienes a buscar Son corazones Dice el hermano Puerta Si va a venir el Señor Con un tobo Arrancando corazones Para llevarse corazones Para el cielo No Señor Dios está interesado Dios está interesado En tu forma En tu forma de vestir En tu forma De andar No solamente Lo interno Sino también Lo externo Porque tiene que haber Una diferencia Entre el hombre Y la mujer Que le sirve a Dios Y el que no le sirve a Dios Hay una diferencia La gente A leguas Como dicen Los abuelitos Tiene que verse Una persona Una mujer Un hombre Que le sirve a Dios Y un hombre Una mujer Que no le sirve al Señor Porque nosotros Tenemos que vestir Decorosamente Honradamente Delante del Señor Y delante de la gente Dios está interesado En todo eso También está interesado En lo interno Claro que si Estos días Me contaba Un evangelista Que llegó acá A la ciudad de Guanare Por primera vez Visitando Guanare Y resulta Que pudo ver Una mujer Que venía Uniformada Cristosana Y con una pañueleta roja Una señora altísima Y resulta Que cuando la Dios Ahí está una hermana Ya le voy a decir Para donde tengo que ir Porque primera vez Que vengo para Guanare Y resulta Que cuando Se le acercó Hermana Dios le bendiga La señora Lo miró así serio ¿Qué es eso? Usted me conoce Usted no es cristiano No, yo soy bruja Le dijo la señora Ay yo mismo Ay poder Entonces No es solamente Lo externo También lo interno Es importante Que todas estas cosas Nosotros las presentemos Delante del Señor Dios está interesado En como nosotros Vestimos Como nosotros Comemos Como nosotros Hablamos Y aquí el Señor Le está diciendo Mira Fariseo Ahora bien Vosotros los fariseos Limpiáis lo de afuera Del vaso Y del plato Pero por dentro Estáis llenos De rapacidad Y de maldad Y mira esta palabra Dura Que le dicen En el versículo 40 Necios El que hizo El que hizo Lo de fuera No hizo También Lo de adentro Es la pregunta Que hace el Señor ¿Por qué vamos a estar Con esa necesidad? No es que solamente Lo de adentro Hermano Gloria a Dios Aleluya Y yo danzo Brinco Me gusta Todos los coros Pero por fuera Hermano No tiene ninguna Apariencia De cristiano Hay que tener Mucho cuidado Por ahí En el fase Siempre mandan Fotografías De personas Que están en la iglesia Y algunas hermanitas Hermano Supuestamente Alabando a Dios Y se le ve todo Con unos pantalocitos Pegaditos Y se le ve todo Y el hermanito Hasta atrás Así como ¿Será que miro al cielo? ¿O miro para dónde? ¿Será que voy a mirar? Hay que tener Mucho cuidado con eso Hermanita Hermanito Vamos a honrar Al Señor Cuando usted vaya A salir de su casa Mírese al espejo Y pregúntele al Señor Señor ¿Te agrada así Como ando vestido? ¿Te gusta así? No salga a la calle A estar tentando A la gente El diablo es malo La violencia El pecado Se ha elevado A proporciones extremas Hermanos Hermanas Vamos a cuidarnos Vamos a conservarnos Para el Señor Use su faldita Use la falda Hermana Si Señor Porque hay personas Que dicen No que con el pantalón Es más seguro Pero yo he visto Las estadísticas Que la mayoría De las personas Las mujeres Que han sido violadas No cargaban falda Son pantalones Porque las hermanas Cuando usan su falda Para salir Es para salir A la iglesia Pero aquellas personas Que son víctimas De la delincuencia Se la pasan En los burdeles Se la pasan En las tascas En las licorerías Entonces esas personas Están más Propensas A ser víctimas De la delincuencia Vamos a buscar al Señor Y vamos a honrar a Dios Con nuestro cuerpo Con nuestra alma Con nuestra mente Todo para el Señor Que Dios le bendiga Y Dios le guarde Amén Que Dios me les bendiga Estamos muy felices De compartir La palabra del Señor Venimos haciendo Venimos haciendo Una secuencia De la palabra del Señor Como Dios quiere Interesadamente De que La mentalidad Del hombre Aquí en la tierra Cambia radicalmente Y mire como dice El subtítulo Hay de los fariseos Y los escriba Hay una tacita Por ahí caliente Caliente Para los fariseos Para los fariseos Y los escriba Los orígenes Entonces hay que tener Mucho cuidado Con esos fariseos Porque muchas veces Están dentro De nosotros mismos Vamos a leer Para que entendamos Un poquito Dice el 41 Pero da limos Aquello Como seres humanos El Señor ¿Cuánto no nos calumnian Que tiene que dar Y un verdadero convertimiento? En una oportunidad Estábamos por allá Un poquito lejos Eso es bíblico Pida un carro Y cuando yo Es un gran ministro Les bendiga Dios estábamos por allá Unicação Mon Ą Verso 43 Verso 43 Dice Hay de vosotros Fariseos Que amáis Las primeras sillas En las sinagogas Y las salutaciones En las plazas Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Que soy como Sepulcros Que no se ven Y los hombres Que andan encima no lo saben bendito sea el nombre del Señor hay algo importante acá una de las confrontaciones de Jesús a los fariseos escribas e intérpretes de la ley y Jesús confronta a los fariseos hombres que sabían hombres que conocían de la palabra conocían de la ley que eso es una confrontación a ellos para muchas personas algo duro algo fuerte lo que Jesús dice pero una realidad y Jesús siempre hay un contraste de lo bueno y lo malo de la vida dice que lo que se escribió para nuestras enseñanzas se escribieron y nosotros debemos tomar siempre lo bueno y lo malo rechazarlo Jesucristo siempre confrontó en el evangelio según San Marcos capítulo 3 comienza la confrontación de Jesús con los escribas y fariseos hablando de un hombre que tenía seca una mano el hombre que los hombres vivían de acuerdo a la ley las costumbres tradiciones habían pasado 400 años de silencio que no había palabra de Dios la voz audible de Dios y la gente se dejó guiar por costumbres por tradiciones por dogmas de hombres de tal manera que la gente ya estaba tan acostumbrada a esto que se olvidó de la palabra de Dios ahora cuando Cristo viene viene un evangelio Cristo viene con una palabra de amor una palabra de misericordia comienza una confrontación había un hombre que tenía seca una mano y la pregunta de muchos porque Jesús sana a un hombre que tenía seca una mano no se habla de un corazón no se habla de los ojos que quizás sean más importantes que una mano la mano representa recuerda usted cuando dice la vida que Moisés levantaba la mano y el pueblo prevalecía Dios le dijo a Moisés Moisés no hallaba que hacer frente a un mar rojo dice la biblia que Moisés Dios le dice Moisés que tienes en tu mano él tenía levante su mano Moisés y el pueblo prevalecía el profeta en el antiguo testamento el vidente cuando levantaba la mano el profeta cuando él levantaba la mano el pueblo decía viene palabra de Dios es decir que la mano representaba la palabra de Dios representaba que el hombre recibiese la palabra de Dios de tal manera que cuando Jesucristo sana un hombre que tenía seca aún una mano tenía seca dice usted que Jesucristo quería enseñar que la palabra no se estaba dando cuando la palabra se da nosotros estamos dando la palabra Jesucristo confrontó los fariseos porque ellos se dejaron llevar por costumbre se olvidaron de la palabra de Dios no nos olvidemos de la palabra aquí en estos matutinos se habla la palabra de Dios para de día y de noche amado amigo para que usted entienda lo que Cristo quiere enseñarte Jesucristo te enseña el camino recto el camino justo para que nosotros recibamos la bendición hay bendiciones para que sigue el camino recto y la maldición para el que sigue el camino malo de tal manera que usted tiene que seguir el buen camino el camino recto que Cristo te enseña dice hay un hay no de alegría sino un hay de dolor que Jesucristo dice hay a los escribas y fariseos así que usted no puede convertirse en un escriba un fariseo usted tiene que convertirse en un único de Dios que recibe la palabra implantada de parte de Dios que Dios le bendiga y que el Señor le guarde vamos a la conclusión del día de hoy de las enseñanzas ya nuestro hermano director nacional de la obra evangélica luz del mundo licenciado juan rafael luque está preparado para enseñarnos la conclusión del día de hoy la lectura la tendrá nuestro hermano yohanan arisa en éxodo capítulo 5 versículo 21 y versículo 22 allí es la conclusión del día de hoy adelante hermano yohanan amén dice la palabra les dijeron mire Jehová sobre vosotros y juzgue pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos poniéndoles la espada en la mano para que nos maten entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo señor porque afliges a este pueblo para que me enviaste señor gracias por tu palabra Dios mío Señor te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada Dios mío en esta conclusión te pedimos que haya una gran cosecha de alma en el nombre de Jesús utiliza nuestro pastor Juan Rafael Luque Dios mío como tu instrumento para tu gloria señor amén y amén que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga yo bendiga los televidentes y los radio escucha gracias por preferirnos siempre gloria al señor ok estamos listos ya en el libro de éxodo capítulo 5 en el capítulo 5 versículo 21 dice así les dijeron mire jehová sobre vosotros y juzgue pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos poniéndoles la espada en la mano para que nos maten aquí vemos que ya hemos estudiado de que le redoblaron el trabajo a nuestros hermanos israelíes sencillamente sencillamente porque ellos pidieron que lo dejara ir adorar a Dios a rendirle adoración a Dios en el desierto eso trajo molestia en el faraón y entonces habló con los capataces para que uno que una forma de multiplicarles el trabajo que ya no le iba a dar paja sino que ellos mismos tenían que irla a buscar o sea que iban a hacer más ladrillos de lo que habían hecho porque el faraón pensaba que era que estaban ociosos que querían ir a aflojear por allá en el desierto y no era así no era así lo decía la última vez que participé que es importante que el hombre sienta la necesidad de acercarse a Dios ellos tenían necesidad de acercarse a Dios y por eso fue que le pidieron le pidieron de que por favor lo dejaran ir allá a adorar al señor ahora qué pasa aquí hay un problema porque los capataces muchos de esos capataces eran aún del pueblo israelí porque les ponían entre ellos mismos les ponía y eso era eso era un problema para ellos tener que obligar a sus propios hermanos hacer cosas que eran tremendas tremendas entonces aquí vemos que cuando moisés y arón dice que salieron se presentaron o sea que los capataces vieron que venía entonces empezaron a recriminarle a a moisés y arón y él le dice dice mire yo va sobre vosotros y juzgue pues nos habéis hecho abominable delante faraón moisés hizo lo que yo vale dijo más nada yo vale dijo que le dijera faraón que dejará ir a su pueblo a adorar a hacer ofrenda delante del señor y pero moisés está obedeciendo el obedecer en un sacrificio y trae consecuencias tremendas hermano y tremendas tremendas consecuencias trae las responsabilidades que dios nos asigna hay veces que nosotros no queremos hacer una cosa pero dios no lo impone toda persona que sirve al señor tiene que sacrificar algo hay veces que queremos queremos conseguir muchas cosas de parte del señor pero sin sacrificio queremos que nos llegue así por arte de magia las bendiciones y no es así moisés obedeciendo lo que jehová le había dicho ahora qué pasa los capataces y al pueblo entonces lo veían a ellos como unos enemigos no hay nadie raro que a usted o a mí a cualquiera nos puedan ver como un enemigo porque usted habla siempre la palabra si la gente habla si nosotros habláramos o los predicadores habláramos cosas sin sentido a la gente nos aplaudiría ay qué bueno habló pero cuando se habla la palabra eso trae sacrificio trae consecuencias hermano entonces empezaron fíjense lo que les dicen que como si ellos eran culpables ahora faraón nos tiene como abominable eso ha sido una maldición la venida de ustedes y decirle esto a faraón eso es lo que ha venido una maldición sobre nosotros no sabiendo que se acercaba el día de la liberación pero mientras a propósito que se va acercando la liberación y la presión va a ser más fuerte porque sencillamente porque para conseguir esa bendición que dios te ha prometido tiene que haber un sacrificio no puede estar esperando nada más que te llegue tienes que hacer algo tiene que hacer algo que pasó satanás entonces le puso doble carga porque porque había una promesa sobre ellos sobre usted y sobre mí hay promesas de dios y para que se cumpla tenemos que someternos al sacrificio someternos algunas cosas que nosotros no quisiéramos a tener que abstenernos del mundo que aunque nos guste muchas cosas del mundo no las podemos hacer quizás a mí me guste me guste como persona de repente ponerme unos chorcitos y me para la playa ya mostrar mis pequeños glúteos pero como se ve eso se ve feo es un sacrificio es un sacrificio muy grande entonces yo tengo que hacer ciertos ajustes en mi vida para que la bendición me llegue esta gente no sabía que todo eso venía resultado de la promesa que dios ya había mandado sobre ellos que ellos tenían que salir libres la libertad tiene un precio toda libertad tiene un precio y esta gente no querían pagar por la libertad que se les había presentado entonces por eso es que le dice que ellos eran los culpables ahora dice aquí dice la biblia en el verso 22 dice entonces moisés se volvió a jehová dice la cosa y dijo señor porque afliges a este pueblo para que me enviaste fíjese fíjese lo que está pasando él ve la presión del pueblo ya la gente pasaba por un ladito de él y en vez de saludarlo quizás le diría no hombre viniste a estorbar aquí hasta cuando vete de aquí nos traíste maldición no era liberación que le había llegado pero él se sentía como usted y yo podemos sentirnos en algún momento de la usted ve la iglesia que dice que la iglesia no lo apoya que usted dice vamos a trabajar para tal cosa y se quedan como mongolos como mongolones mirando para y no lo apoyan y usted dice nombre que está haciendo yo voy a dejar pelero yo me voy de aquí que voy a ser yo con esta poca gente que no sirven para nada hermanos queridos la presión viene pero a propósito que se pone más fuerte la pelea es porque la victoria está más cerca y eso es lo que se presentaba aquí moisés estaba en una encrucijada pero bueno obedezco a dios y esta gente se me voltea con mis propios hermanos se voltean contra mí todo puede suceder por una bendición pero hay que pasar como dice el hermanito de la canción hay que aguantar la pila si satanás nos aumenta la presión pues quiere decir que más cerca está la bendición de nosotros mientras más lucha usted quizás tiene problemas con su esposo pues mientras más diablo se pone él es porque pronto viene la liberación para usted mientras más dura está la situación es porque más cerca está la liberación no debemos desanimarnos moisés señor 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 le dijo son señor porque afliges a este pueblo el señor estaba probando ya como se dice echando el resto ya pronto salen libres claro lógicamente el diablo no estaba contento ni nunca estará contento que usted y yo seamos libres del pecado no nunca mientras más usted oye la palabra mientras más usted tenga deseo de oír la palabra más ataque va a tener es como el que se mete en ayuno si todo el tiempo bien ayuno mira el diablo le va a dar con todo si usted le trabaja al señor pero fuertemente con alegría el diablo le va a tirar con todos los hijos la esposa o el esposo el ataque va a venir por cualquier lado pero no tenemos que menguar al contrario armarnos de valor porque pronto viene la bendición y la bendición hay que buscarla y hay que sacrificarse le dice por qué afliges a este pueblo para que me enviaste hay veces que uno dice nombre hasta cuándo hasta cuando uno aquí no se le ve el resultado al asunto una campaña predica una campaña y no asiste nadie oye pero está cuando tú me mandaste para acá o qué te pasó y una vez tuve así yo fui a hacer una campaña en un sitio y entonces no se me acercaba nadie 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 oye llegó un hombre me dijo póngale silla esa gente para que vengan de todos lados y se sienten le metí sillas blancas todo ese día blanquito el terreno pero ni una sola persona llegaba y yo dije señor yo me encerré en ayuno y el señor y tú me trajiste para acá que predicarle a unas sillas si vengo de un lugar donde se quedaron ocho congregaciones entonces que pasó 15 días de ayuno hice por esta gente y no sé no se acerca a nadie y el señor me llevó al pasaje de del eunuco y felipe y esa noche se me apareció el eunuco una señora que sufría mucho con el esposo porque ella se levantaba de noche a matarlo y él tenía que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado llegaron a la campaña de ese día empezaron y se entregaron al señor aquí está por eso fue que el señor me trajo aquí para que el señor hiciera algo con esa familia hermano hay que aguantar hay que resistir la prueba porque viene la liberación pronto el señor viene en las nubes nos llama y nos vamos a gozar donde no hay faraón donde no hay capatazes sino que el ángel de jehová estará con nosotros jesucristo jehová de los ejércitos y vamos a tener una fiesta eternamente y para siempre que dios me los los bendiga y que dios me los guarde amén y gloria a dios gloria a dios gloria a dios hechos 2 5 17 y él respondió estáis ocioso si ocioso y por eso decís vamos y ofrezcamos sacrificios a jehová gloria a dios acá vemos verdad que el señor allí verdad manda estos dos hombres a moisés primeramente luego una ayuda pero que sucede verdad que faraón este endurecía su corazón verdad entonces no quería reconocer quién era jehová luego allí en este verso que me corresponde dice que faraón reúne a estos hombres a estos capatazes a estos cuadrilleros y le da una ordenanza le dice yo estoy viendo que estos esclavos estos hebreos esta gente están ociosas ellos están ociosas y hay que ponerlos a trabajar fuerte este las tareas pesadas hay que ponérselas dobles multiplicárselas si es posible verdad pero reúnelos y en vez de que estén allí ustedes trayendo la paja aquí para hacer ladrillos que vayan ellos mismos a los rastrojos que ven a ver cómo hacen verdad no los quiero ver de ocioso entonces nosotros sabemos que la palabra ocioso es una palabra vago es una palabra para personas flojas así tenía faraón a esta gente pero por qué porque él decía que no conocía a jehová quiso multiplicar las tareas verdad de estos pobres esclavos entonces qué sucede acá podemos leer verdad que este hombre lo compara con un vago con un ocioso y el ocioso que está sin hacer nada quien está buscando a quien destruir todos nosotros sabemos cómo se llama sabemos que satanás cuando andaba ocioso y se encuentra al señor allí que el señor le dice que hace satanás estoy rodeando la tierra estoy viendo aquí y a quién fue el primero que pescó a quién fue el primero que vio al pobre jo al pobre jo lo encontró allí verdad un hombre temeroso valeroso de dios pero satanás no descansa satanás anda buscando a quien devorar colocándote tareas pesadas hermano estoy muy cansado ya no me da el cuerpo ya no me da las piernas ya no me da nada ya voy a la escuela dominical ya cada 15 días ya no son los domingos ponga cuidado porque faraón está viendo a qué tareas pesadas colocarle faraón está viendo cómo quitarle la bendición hermano yo oraba yo ayunaba yo vigilaba y ahora faraón le está quitando la bendición hay que poner cuidado acá faraón dice verdad ellos están primero en una fiesta en el desierto quien dice que en el desierto hay fiesta en el desierto lo que hay es piedra en el desierto hay sol ni siquiera agua ahora les dio por sacrificio hermano hay que darle sacrificio solamente a jehová al rey de gloria porque él es el único que te va a sacar de esas tareas pesadas que dios te bendiga y que dios te guarde amén y es gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios muy buenos días para todos amén me corresponde éxodo 5 18 dice y pues ahora y trabaja no se os dará paja y habéis de entregar la misma cantidad de ladrillo gloria al señor podemos ver aquí un un moisés y un harón ante faraón este trayendo un mensaje de parte de dios para faraón de que dejara libre a su pueblo para que el pueblo de israel pudiera ir al desierto a alabar al señor pero también podemos ver aquí un faraón lleno con su corazón lleno de orgullo con su corazón lleno de soberbia y desconoció y desconoció la voz del señor desconoció la voz de jehová y dijo no reconozco a tu dios no sé quién es jehová dijo faraón pero en esta mañana querido amigo quizás tú no reconoce al señor porque tu corazón está lleno de orgullo y por esta razón no puedes reconocer al señor pero te digo en esta mañana esta mañana es necesario que reconozco al señor que saques de tu corazón todo orgullo toda soberbia y que puedas ser libre porque el señor quiere que tú seas libre el señor quiere que todos seamos libres para él para adorarle para ser libre el señor es necesario que en esta mañana tú reconozcas al señor como tu único y suficiente salvador personal para que seas libre de todo pecado gloria a gloria a dios dios le bendiga a dios le guarde amén gloria a dios 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 ya acabó ok estamos listos ya hemos oído la palabra del señor muy linda muy preciosa la palabra del día de hoy así que vamos entonces a hacer la oración usted amigo o amiga recuerde sin cristo usted está perdido con cristo tiene ganancia completa si usted quizás quizás usted ni piensa en la muerte pero eso es lo más seguro eso es lo más seguro hermano esa señora casi nadie la espera pero saldo por ahí dando vuelta así que es bueno la solución para la muerte se llama jesucristo esa es la solución no es un seguro usted puede sacar todos los seguros del mundo pero la pelona no respeta seguro no señor le llega y le llega y se lo lleva pero jesucristo es el mejor seguro que cierre los ojos aquí en la tierra y los abre en el cielo donde están los ángeles esperándonos gloria al señor así que le voy a recomendar a usted amigo o amiga que se una con nosotros en esta oración es la oración del arrepentimiento así que le voy a rogar en el nombre del señor que usted se lleve su mano derecha a su corazón usted va a cerrar su vista va a inclinar su cabeza y vamos a repetir esta oración diga conmigo padre santo padre bueno en este momento me acerco a ti reconozco que soy un pecador que te necesito señor jesús perdona mis pecados yo sé que he hecho lo mal me he portado muy mal he hecho muchas cosas malas te pido perdón perdóname señor límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida señor jesús hoy te he oído y creo que tú moriste en la cruz del calvario por mis pecados por mis maldades señor jesús gracias gracias por ese amor tan grande que mostraste en la cruz del calvario yo estaba perdido tú me salvaste gracias señor por haberme librado de ese infierno terrible y ahora soy salvo soy salvo señor jesús ayúdame ayúdame para resistir el pecado la maldad y al diablo que de ahora en adelante yo te sirva que le predique a mi familia a mis vecinos que se salven todos señor jesús en tus manos encomiendo mi alma me arrepiento de todos mis pecados me arrepiento de todos mis pecados recibo a jesucristo como mi salvador entra señor a mi corazón a mi corazón haz tu morada en mi corazón gracias señor ahora declaro para todo el mundo que soy salvo soy salvo soy de cristo desde ahora y para siempre gracias señor amén y amén y amén